Llegan varios pistoleros del crimen organizado Al rancho de San José donde invadieron los sicarios Ciudad Victoria, Tamaulipas Ahí fue donde operaron Hombres armados le dicen A Don Alejo Garzatame Este rancho será nuestro Ya váyanse despidiendo Si mañana Lo encuentro aquí Usted Y es un hombre muerto Don Alejo Garzatame Mirando se les quedó Mañana aquí los espero De aquí no me muevo yo Los sicarios se marcharon Don Alejo se preparó Saco del rancho a su gente Y Zorrito se quedó Preparándose al ataque Llegan y los residió Tomándoles uno por uno Cuatro sicarios mató Lo que el cartel no sabía Que él era un buen cazador Que él era un buen cazador Tomó a doce más de ellos Malheridos los dejó Tuvieron que pedir refuerzos No podían con el cazador Al ver que no se rendía Tuvieron que arrojar granada Así le quitaron la vida Un sábado por la mañana El día 13 de noviembre Mataron a Alejo Garza De aquel año 2010 Cuando los hechos pasaron Siempre nos acordaremos De aquel hombre tan bragado Murió defendiendo sus tierras El cazador de venado 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 El cazador de venado